Un modelo de estos es uno que tiene acá cierre, es uno de los modelos. Acá hay un cierre, mira, hay un cierre. De verdad que hay un cierre, eh. Sí, pues es uno de los modelos de los rumos interiores que estoy creando. Uno está cansado de firmar libros, firmar autógrafos, mirar pampletos y astiches. Ya. Estoy con ganas. Venga acá. Un baño. Un piquito. ¡Se lo dio! ¿Qué es mi pirulina? ¿Está para este lado? Yo no tengo dos pirulines, no puedo, ¿verdad? No. A ver, a ver, Eva, Eva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, está de mi lado. ¡Ay, no, el pirulito está en medio! ¡Está de mi lado! No, 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 yo creo que Jaime, yo creo que Jaime ya no. No, en este caso, si hay una duda, hay un repechaje. Vamos. No, 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 no se pueden ir con la duda. Sácamela, Jaime. Sácamela, Jaime. Y si puedes... Y si puedes... ...con tu lengüita de culebrita. Con tu lengüita de culebrita. ¡Venga! Este programa... Ah, sí, te quería encontrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué hago acá? No, el problema es mi mujer, no me meto. Tú no me digas nada, que en este momento llamo al conejo. ¡Ay, Dios! ¿A quién? No hago nada. Explícame, explícame qué hace ella aquí. ¿Tú crees que esto es por las puras? Un momento, un momento. Pero yo pensé que tú estabas en Nueva York y por eso... ¿Por qué ella te reclama de esa manera? ¿Por qué, mamacita linda? Para tu información siempre he sido la primera y seguiré siendo la primera. Jimena, pero ¿qué? Esto es un malentendido. ¡Me pongo de rodillas por ti! ¡No! ¡Cojo! Te ama. Siempre te he amado y siempre te amaré, Cojo. ¡No! Por supuesto. ¡Dame, dame, dame un chape! ¡Gracias! 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 Pero algo pasó. La sintonía de Jaime descendió y en su afán por ganar un público que últimamente le era esquivo, optó por invitar a personajes populares, a los paladines de la prensa chicha, los fabricantes de los escándalos, los amos de lo chavacano. Y en ese viaje hacia un mundo ajeno a él, terminó por embarrar su lenguaje y sorprender hasta aquellos cómicos que han hecho del doble sentido un arte. A ti te digo, Billy, tú eres mi amigo, tú eres una persona de alta, estudiado, no sé por qué, está bien el rey, pero no llegar abajo, pues tan bajo, porque lo que estás haciendo es bajo. No, así tú me critiques, pero para mí yo que siendo moreno y no tengo mucho, como tú estudios, no podría hacer esas cosas así tan bajas de hablar de seis o que no me pude sentar de veinticinco días porque estuve con las dimensiones conocidas, o el hombre tenía el túnel del tiempo un poquito angosto, o el hombre era lagartija, ¿no? ¿Para qué? Tú no necesitas esa vaina. Él tiene tanto carisma que no necesita bajar al fango para que su programa sea exitoso. Eso es lo que a mí me molesta sobremanera de mi papá de Billy, que yo lo admiro mucho y lo estimo. Para viejos zorros de la literatura como Osvaldo Reynoso, quien por los años 60 escandalizó Lima con su libro de cuentos, Los Inocentes, donde relata de manera descarnada las relaciones de los adolescentes en las calles, lo que está haciendo Bailey no es nuevo, ni tampoco causado por el Prozac que consume. Todo eso está armado. Lo que se quiere es tener un mercado ya preparado para la venta de novelas. Una expectativa. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la seriedad de la literatura. Solo se trata de una estrategia para generar polémica, ganar portadas y aprovecharlas para vender más libros, como el que acaba de presentar en Madrid, el último miércoles. Jaime estrenó El Canalla Sentimental, una novela donde narra la vida de un periodista y conductor de televisión agobiado por la depresión. ¿Le suena algo parecido a la realidad? Billy ha dicho más de una vez, mi vida íntima es al mismo tiempo mi vida pública. O sea, en su caso no hay una división entre intimidad y vía pública, porque él ha querido que las dos cosas se conjuguen. ¿Están mal de la cabeza? ¿Han fumado algo? Por lo pronto, Jaime Bailey seguirá en sus trece. No cambiará por lo que le diga algún crítico. Nunca lo ha hecho y menos lo hará ahora. Pero si el televidente le da la espalda y atenta contra sus números y, por supuesto, contra su billetera, usará un discurso al que ya nos tiene acostumbrados. Pedir disculpas a su público, mandar a descansar a sus invitados engreídos y volver a ser el Jaime de siempre, hasta que, claro está, llegue una nueva urgencia de rating o venga otra novela. Es el público. Hasta pronto. No, 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 no. No, 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 no.